¿Qué es la bancada de Morena? Pero no se trata de eso, se trata de defender el Poder Judicial, para nada es un atropello, yo les vuelvo a hacer un llamado a los trabajadores del Poder Judicial que no teman, que no teman que no va a haber problemas con ellos, no va a haber problemas en su sueldo, no va a haber problemas en sus espacios. El día de ayer ya se ha estado revisando más a fondo lo que se pidió, que se hiciera, entonces nosotros necesitamos confiar. Te digo, si fuera un atropello, pues ¿cuál sería el mayor atropello? Pues decir, ¿sabes qué? Va a decidir quiénes van a ser magistrados y jueces. La bancada de Morena, por ser mayoría, o ellos propondrían, o la misma doctora Claudia Sheinbaum, nuestra presidenta, y no es así, se trata de que entren los mejores perfiles, de que queden seleccionados los mejores perfiles, y yo de verdad estoy segura que así va a ser. Hablan ellos de que no entienden que son laborales. Mira, te digo, la doctora lo ha dicho muy claro, lo dijo el día de ayer también, no se trata de afectar a los trabajadores, hay que revisarlo, es también bueno revisar a fondo qué es lo que se necesita, cómo ayudarlos. Yo siempre voy a estar a favor de la clase trabajadora, ¿por qué? Porque es gente que le ha echado ganas mucho tiempo y que no es culpable de las corruptelas de los altos mandos que estuvieron en su momento. Ellos han trabajado, tienen sus carreras, y yo estoy segura que la doctora va a respetar que el mismo Poder Judicial, ahora como va a estar conformado, va a respetar, y yo también estoy segura que es la mejor opción, que se define así, te digo, lo vemos en otros países y no ha habido ningún problema, y lo repito, si fuera, si quisiera ser una planadora Morena, pues escogía con dedazo, y no es así, el tema es de que sea por votación y que se escoja a los mejores. ¡Gracias!